Después de muchos años juntos, quisimos ser papás. Todos nos dijeron que iba a ser imposible, que llevaría mucho tiempo. Que habría muchísima burocracia. Después de tanta espera, llegó la luz. Mejor dicho, llegó Sol, nuestra hija. Toda historia es única. Y esta es mi historia. Gracias por ver el video.